Atacando entre autoridades locales y federales y se tienen ciertamente logros, aunque el delito no termina. El secretario de Seguridad del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, pidió una mayor intervención de la par estatal de petróleos mexicanos para frenar y erradicar totalmente este ilícito. El funcionario especificó que en Guanajuato se atiende este tipo de robos como una política pública, sobre todo por el posible nexo que existiría entre traficantes de combustible robado y otro tipo de actividades de delincuencia organizada. Aunque no quiso especificar cuál es la organización delictiva que se relaciona más con este tipo de delitos, señaló que 300 personas fueron detenidas en 2014 por cometerlos, 300 detenidos por robo de combustibles y cada día nos enteramos de nuevas tomas clandestinas. Esto dijo Álvaro Cabeza de Vaca. Bueno, sabemos que el problema, al final de cuentas y al final del 10 de Pemex, que Pemex tiene toda una división al interior de esta institución, que es Seguridad Física de Pemex, quien es a quien le competiría de manera directa todo este tipo de intervenciones, que no han sido suficientes, que es una política pública también en el Estado de Guanajuato atender este tipo de robos, sobre todo por el vínculo que pudieran tener con delincuencia organizada y la obtención de recursos ilícitos para operar en otro tipo de delitos. Sabemos que es un tema de Pemex, que se requiere mayor intervención de Pemex, pero por lo pronto estaremos los tres niveles de gobierno de manera coordinada interviniendo dentro de nuestra entidad federativa. ¿Qué grupo criminal normalmente está preparando el robo de combustible? Habría que preguntarle a la Procuraduría General de la República, Delegación Guanajuato, quien es quien lleva a cabo todas las investigaciones y quien ha recibido todos estos litros incautados, material para la extracción y sobre todo de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!